Bueno pues hola a todos y bienvenidos a Pokémon Rubí y en el vídeo de hoy vamos a capturar a Raikou, el último de los tres perros legendarios, por lo menos a mí el que me falta y si no habéis visto los otros os los dejo arriba en una etiqueta donde está Entei que fue el primero que capturé y Suicun que fue el segundo que capturé Entonces para poder capturar a los tres perros legendarios vamos a necesitar obviamente a Joho si estamos jugando Pokémon Rubí o a Lugia si estamos jugando Pokémon Zafiro Entonces os lo dejo también arriba en una etiqueta donde está el vídeo de cómo se captura a Joho barra Lugia Entonces yo capturo a Joho pero a Lugia se captura igual y también explico cómo se captura Lugia, dónde está Entonces vamos a utilizar el ultra vuelo de Latios que también lo necesitamos y eso bueno el Latios se une a nuestro equipo en una de las rutas a mitad del juego Entonces por Latios o Latia depende de la versión no hay ningún problema Entonces utilizamos el ultra vuelo y vamos hacia el sitio que tenemos que ir que está justo aquí al lado de Ciudad Férrica Entonces le damos aquí y aterrizamos y ya está aquí estaría el Bosque Virgen Entonces vamos a explicar cómo se captura a Raikou ¿vale? Entonces Raikou aparece en los primeros 20 minutos de la hora ¿vale? Entonces en principio yo estoy grabando esto a las 10 Pues Raikou se captura entre las 10 y las 10 y 20 ¿vale? Entonces a partir de las 10 y 20 aparecería Entei y hasta las 10.40 Y después de esa hora aparecería Suicun hasta las 11 por ejemplo ¿vale? Entonces vamos a aquí, voy a guardarlo primero Vamos a ver, guardamos y ya estaría guardado Así que nada, le damos aquí y en principio dentro de este agujero vamos a meter la mano en el agujero Y ahí debería estar Raikou Entonces, estrategia para capturar a Raikou No tengo ninguna Porque si habéis visto los otros vídeos A los otros primeros pues le di con Onda Trueno Entonces a Raikou en principio no debería de poder ¿Habéis visto? No debería de poder utilizar el este ¿Cómo se llama tío? El Onda Trueno Porque no se va a paralizar Entonces voy a hacer por tío Cruella A ver lo que le quita No le quita nada ¿vale? O sea, era obvio Y nada Nada, va a hacer reflejo Así que bueno, voy a intentar bajarle la vida como pueda Con... no sé tío No sé, lo primero voy a guardar aquí dentro del... Del este En ranura 2 Y voy a sacar a... ¿A quién saco tío? ¿A aquel le? No, es que aquel le sí se lo va a cargar El golpe... Es que el golpe es el que tiene que hacer El falso tortazo Y... no sé Estoy dudando porque no le va a quitar mucho realmente Así que bueno, a ver Buah, eso me va a hacer bastante pupita Efectivamente A ver, falso tortazo por favor A ver cuánto le quitan Bro Vale, hace chispa Bueno Vale Eh... Gallade va a pillar Gallade va a pillar Entonces Puedo hacer una cosa Puedo sacar a... Fua, es que no sé Puedo sacar a Diego Y que Diego haga... Ataque de tipo agua A ver Si este me hace ahora un ataque de tipo eléctrico Me lo... Me lo chafa todo Entonces eso lo va a aguantar bien en principio Pero me gustaría Que no se lo cargara Y que... A ver A ver Puedo... Puedo volver a cargar la partida esta Si se lo carga Vale Lo deja... Lo deja bastante bien, eh Lo deja bastante bien Lo deja bastante bien Entonces Voy a probar Voy a probar con una pokeball de esta Por si acaso Voy a probar A ver Cómo va Y... Y vamos ya Vamos viendo A ver lo que voy haciendo Este yo creo que va a ser el que más me va a costar Porque no lo... No lo puedo paralizar, tío A este no lo puedo paralizar Entonces la gracia ahora mismo sería curar a Gallade Curar un poquitín a Gallade Porque no tengo falso tortazo en ningún otro Pokémon Y yo solamente lo tengo en Gallade El fallo Pues que tengo a Gallade Muy bajo de nivel Si lo comparamos con... Con los otros Entonces pues no va a pegar mucho No va a pegar mucho el... El falso... El falso tortazo Entonces para los próximos Pokémon legendarios que capture Pues en principio Si voy a... Si voy a entrenarlo más Uff Se ha quitado a nada, eh Se ha quitado a nada Lo podía haber capturado, eh Poca broma Pero bueno A ver A ver Ahora mismo no tiene el reflejo Entonces con el falso tortazo Lo mismo hasta le quito un poquitín más Sería lo suyo Así que a ver Eh... ¿Dónde está? El golpe Ataca bro A ese Raikou Falso tortazo Hace triturar Es más rápido que yo, eh Oh Me ha quitado una barbaridad Vale Yo le he quitado bastante, eh Le he quitado bastante Entonces Entonces lo que voy a hacer ahora Es cambio a Manestri Que el golpe Se... Lo curo A Gallade Lo curo Y... Y con otro falso tortazo En principio En principio digo Se debería de... De quedar a uno de vida Entonces vamos a curar a... A Gallade Y listo Bueno pues Let's go Este Raikou capturado No ha sido fal... No ha sido fal... No ha sido fal... Ah... Uh... Bueno pues Ya estaría tío No ha hecho falta No ha hecho falta Bajarlo uno de vida Se ha quedado bastante Se ha quedado bastante bien Realmente O sea El que más me ha costado Realmente Ha sido de los tres Ha sido Entei Realmente Entonces pues Raikou ya estaría Y ya tendría A los tres perros legendarios Entonces Con Raikou por ejemplo Si habéis visto Si habéis visto los anteriores vídeos El de Suikun Y el de Entei He contado al final de... Al final de... De los vídeos Una pequeña anécdota Tanto de Entei Como de Suikun Pero de Raikou Realmente No tengo ninguna Ninguna Anécdota ¿Sabes? Si fueran los pájaros legendarios Con Zapdos Pues si tendría una anécdota Pero con Raikou Pues no la tengo Entonces pues Nada El vídeo se acaba aquí Entonces Ya tendría A los tres perros legendarios Y... Y... Nada Ha sido bastante sencillo realmente Los tres perros legendarios O sea Recapitulamos Necesitamos primero a Jo Para poder llegar hasta aquí A poder Que aparezcan Y... Y nada Una vez lo tenemos Pues ya Esperan Los minutos Necesarios Y... Y ya está Ya tendríamos A los perros legendarios Capturados Y listo Pues nada Espero que os haya gustado Esto Y nada En el siguiente vídeo Veremos a ver A por qué legendarios Vamos Y espero que os haya gustado Y ya sabéis Like, comentar y compartir El vídeo Se agradece Suscribiros para más Y nos vemos en el siguiente Vídeo Un saludo a todos Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!